hola seguidores de mi canal por si no me conocen mi nombre es marina les hablo desde argentina y hoy quiero traerles la reseña de un perfume de la línea de natura ilia lo último que me queda por reseñarles que es el ilia lazos un perfume que con su nombre lazos ustedes van a ver tiene una c con una comilla abajo está escrito en portugués por supuesto este es su botella lazos significa como en español lazos con zeta es un perfume que intenta reivindicar la unión entre las mujeres un tema muy polémico en este momento la unión de las mujeres bueno esto es lo que este perfume intenta con su nombre representar es una creación de la perfumista verónica cato que en este momento está haciendo perfumista exclusiva de natura una gran perfumista este perfume pertenece a las familias florales un floral intenso que apareció en el 2020 muy nuevo un perfume donde uno de perfume que tiene muy buena proyección muy buena estela qué les puedo decir de este perfume siento las manzanas pero lo siento tan dulce que no les puedo decir muy bien como arranca arranca como vuelo como a jazmines maduros esos jazmines vieron vieron esos jazmines blancos que están florecidos pero que están en la planta hace varios días exquisito exquisito abailillado muy 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 rico este perfume es muy bueno es muy parecido al luna blush tiene muchas notas en común con el luna blush ahora que estoy oliendo hoy tengo el tester de luna blush y lo estuve justamente viendo hace unas horas es muy parecido a luna blush y a otro más que no recuerdo tiene algunas notas en común seguramente con otro más de de natura este perfume el lilía lazos como les decía es un floral avainillado aparece en sus notas de salida con flores de manzano geranios y tiene en su corazón flores de naranja orquídeas jazmines de zambac y violetas el cierre de este perfume en su base este perfume tiene vainilla o lo que es la vainilla brasilera que es el kumarú yo tengo el aceite trifásico del kumarú que es delicioso porque a mí me gusta mucho la vainilla aunque no lo especifica pero eso tiene kumarú tiene también sándalo en su cierre tiene castaña no perdón tiene madera de calle en mí no castaña no sé por qué dije castaña perdonen y tiene óleo de betty bear pero muy suavecito que le da un toque verde pero muy suavecito tiene un tono no muy fuerte es un perfume ámbar floral cremoso animálico cálidamente especiado poquito especiado no tampoco muy especiado pero sí intenso floral intenso muy sensual perfume para la noche este perfume es para la noche sin duda para la noche podría ser usado en cualquier estación como verán tiene una tapa dorada y tiene el degradé el frasquito también es muy bonito abajo es rosa arriba es más amarillo más transparente se sienten mucho las manzanas pero lo que más predomina en este perfume es la vainilla sin duda por eso me hizo acordar alguna blush o blush como ustedes quieran muy rico muy rico exquisito también se sienten las violetas tiene este perfume una estela de más o menos una hora y tiene menos duración en mi piel que otros perfumes de la niña el día en mi piel dura seis horas no más de eso pero bueno me gusta perfume que me gusta me gustan los perfumes dulces y pero este perfume es un floral dulce no no es tan un dulce empalagoso no es un dulce muy empalagoso no 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 para nada para nada para nada lo que no tiene esto es madera porque a pesar de que tiene un poquito de sándalo y tiene calle mire no la madera no se le siente si se le siente la vainilla uff la vainilla se siente muchísimo muchísimo combinado con las flores muchísimo exquisito 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 altamente recomendable altamente recomendable si les gustó esta idea comprenlo que no se van a arrepentir aprovechen cuando venga de promoción que viene un poco más barato y disfrútenlo es muy versátil se puede usar para una cita para una salida de día o para la noche muy versátil no es como un dual que es totalmente invierno y noche o como el secreto que es más para la noche también no este perfume puede perfectamente ser usado durante el día y no va a invadir es suave es suave es suave es rico es delicado es femenino este perfume es muy femenino extremadamente femenino no va con mi personalidad lo estoy reseñando pero no va con mi personalidad yo prefiero como les decía el dual o de última el secreto o el secreto pero este es como que no va con mi personalidad porque yo no soy muy mujer inocente así tipo tipo nena inocente no 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 es muy rico pero no y por ahí se lo regalaría a alguien un poco más joven quizás se lo regalaría a alguien más joven de mi familia o que tenga una personalidad más livianita que la mía que es bastante fuerte me gusta este perfume me gusta es exquisito exquisito chicas exquisito no duden en comprarlo que no vaya con mi personalidad no significa que no vaya con la de ustedes pruébenlo dejen la chance de probarlo les se los recomiendo esto es un perfume fino exquisito exquisito como todos la línea y lío les mando un abrazo grande espero que les haya gustado esta idea si es así denme un like y suscríbanse a mi canal para participar en el próximo sorteo nos estamos viendo con una nueva idea espero que les haya agradado esta nos vemos bye bye chau 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 Gracias por ver el video